Estamos haciendo un recorrido con la Comisión de Patrimonio Histórico de la Ciudad, con la gente de Obras Públicas, con el Secretario de Gobierno, para dar anuncio a las obras de apuntalamiento y puesta en valor de la Torre de Talero. Talero es uno de los grandes poetas que tiene la ciudad de Neuquén, es un poeta colombiano que fue desterrado de su país, fue jefe de gobierno de Delordi, y lo que no muchos saben, que además de ser un gran poeta, un gran escritor, del círculo más selecto de la Argentina, ha sido quien tuvo en sus manos, por ejemplo, un hecho tan importante para la ciudad como la mudanza a la ciudad capital de Neuquén. Lo que vamos a hacer es el sostenimiento de la Torre en el estado en el que hoy está, para permitir que el proceso de restauración que viene después de esto, que será la Comisión quien llegue a un consenso de cómo la quiere restaurar, es decir, si la va a conservar tal y como está, si vamos a reconstruir partes, y bueno, todas esas decisiones que tienen que ver con los edificios de patrimonio, luego de que tengan un plan de trabajo, es un plan de acción, y decidan cuáles van a ser los pasos que vamos a dar, bueno, desde obra pública iremos trabajando en las distintas etapas. Hoy lo que vamos a hacer es sostenerla para que esto no siga avanzando en su deterioro, mantener el pérdido limpio, generar un espacio para que mientras estemos en la restauración, que esto va a durar años, como toda restauración de un patrimonio histórico, si la gente pueda compartir lo que se está haciendo, pueda llegarse hasta acá, pueda ver cómo estamos trabajando en la restauración, siempre en un marco, por supuesto, de seguridad, que es lo que vamos a dar desde este contrato que tenemos en obra pública. Tiene una importancia cultural, tiene una importancia turística, tiene una importancia histórica de la ciudad, y es por eso que, bueno, llegó el momento, el momento de que juntos con la Universidad del Comahue, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Municipalidad de Neuquén, pongamos en valor la torre, primero asegurando su estructura, luego reconstruyéndola, y en el medio, haciendo de este lugar un lugar lindo, amigable, para que se puedan ya, a partir del apuntalamiento, ir sosteniendo eventos culturales que convoquen a los vecinos y vecinas de la ciudad de Neuquén y ya pueda ser utilizado como un espacio público más de la ciudad de Neuquén.